chicos bienvenidos a este canal yo soy su amiga rose bienvenidos si no me conoces pues yo hago tours de moda y también sobre mi día a día bueno en esta oportunidad nos hemos ido a gamarra saben que siempre los llevo y hemos ido a ver a cualquier stand o cualquier galería haciendo que mis fijas realmente en gamarra donde puedes encontrar ropa económica bonita y barata espero ya ponerlas en contexto para que más o menos vean qué es lo que van a ver en este tour y recuerda también seguirme por todas mis redes sociales que va a estar apareciendo en la parte de abajo y en la parte de arriba durante el vídeo nos encontramos en the abby store una tienda muy conocida por sus top súper económicos básicos y muy bonitos y sobre todo variados siempre varían según la tendencia en verano invierno los top ronden entre los 10 15 y 20 soles hay una gran variedad como los asimétricos los más básicos los que están ya en tendencia los que están en tendencia ahorita chicas son los top asimétricos en colores pasteles para la tendencia verano 2021 2022 el precio súper económico y la atención es muy buena puedes encontrar tops desde los 10 soles por unidad este es el precio que puedes encontrar la verdad es súper económico y encuentras modelos muy surtidos en lo personal es uno de mis stands favoritos aquí en gamarra y quería compartirlo con todos ustedes nos encontramos en mi segundo stand favorito llamado maracuya store aquí toda la ropa siempre está en tendencia como podemos ver estos pantalones que están costando 60 soles igualmente el blazer y tienes toncitos a partir de los 30 soles 60 soles y también tienes vestidos a partir de los 40 soles una gran variedad de colores en la talla estándar aquí podemos ver más blusas a partir de la talla sm a solamente 50 soles más blusas para la temporada mi tercer stand favorito se llama mclaw es un stand que conocí hace poco pero está llenísimo de prendas muy bonitas este blusas este blusas te cuesta 43 soles el toxito te cuesta a solamente 15 soles tienen tops a partir de los 12 soles chicas es completamente fabuloso tienen prendas muy bonitas muy combinables a partir de los 15 y 10 soles al promayor este corset está costando solamente 29 soles y hay colores también tienes politos a partir de los 22 soles en un ritz semi grueso y más trocitos a partir de los 18 12 soles respectivamente en un material algodón licrado y más politos a partir de los 8 soles desde los 12 soles también una gran variedad de politos en manga larga cofarenas y también a partir de los 29 soles varía el precio bastante este vestidito te está costando a solamente 18 y 17 soles y los ositos te están costando a partir de los 12 y 15 soles este vestidito te cuesta 17 soles nuestro último está de visitar se llama vía moda esta chompita la puedes encontrar a partir de los 45 soles los pullover a partir de los 35 soles los top a partir de los 25 soles y cualquier vestido a partir de los 45 soles este conjunto te vale a partir de los chicas este toncito blanco te está costando 30 soles y los vestidos de arriba te están costando a 35 soles es hilo algodón según me dijo la señora y también puedes encontrar este conjunto amarillo a partir de los 80 soles chicas este polito con manga tres cuartos en hilo algodón en realidad es un conjunto y está a 50 soles y va a ser bastante tendencia para la temporada también tenemos topsitos a partir de los 25 soles y más conjuntos a partir de los 50 soles este conjunto naranjado está súper bonito tenemos obviamente más top dije a partir de los solamente 30 soles y 25 soles me encanta este conjunto la verdad es muy fresquito este vestido azul está a 55 soles también tenemos un pequeño wrap de ofertas y más chompitas a partir de los 35 soles y más chompas a partir de los 45 soles entre esta de rombos blanco con negro y la rosada que está abajo te cuesta 45 soles cualquier toncito 25 soles y 18 por mayor hay una gran variedad como puedes observar y el material es algodón me encantó porque son muy fresquitos y los pulobres te cuestan a partir de los 35 soles la talla es estándar fm y el y el y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Recuerden que subo video cada semana a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos en un próximo video. Te recomiendo el último, te gustan demasiado. Y recuerda que nos vemos en un próximo video.